El espacio sobrecogedor Un espacio sobrecogedor es lo único que puedo decir que me causó la impresión que me causó cuando estaba allí y donde efectivamente en ese espacio y en otros espacios de culto está muy presente el tema de lo femenino. Está presente lo femenino por las representaciones que hay allí. El que haya representación femenina probablemente está indicando que hay práctica femenina. Es decir, que las mujeres estaban presentes en todas esas prácticas. Y ello conlleva la presencia de esas mujeres en las prácticas tan importantes como las que se realizan en un espacio de culto. Seguramente conllevan el reconocimiento social de esas mujeres. Es decir, mujeres que tienen autoridad, que tienen reconocimiento social como para, quizá, que su opinión, por decirlo de alguna forma, sea muy tenida en cuenta o que sea una opinión que puede incidir en determinadas decisiones que se puedan tomar por parte del grupo social. Porque lo que está claro es que ahí tienen un papel muy... Yo veo así, o desde mi punto de vista yo creo, que el tema de las mujeres juegan un papel muy importante en el tema de la cohesión de los grupos sociales. En el tema, bueno, de lo que se está representando, con el tema también de la fertilidad, de lo que puedan ser esos rituales de fertilidad, que no quieren decir más allá que esas prácticas que yo veía desde el tema de la arqueología de género, de construir la comunidad, de hablar de cohesión y sobre todo de cómo va a perdurar, para que el grupo perdure dentro del tiempo, sería de alguna manera. Autoridad como para poder incidir en aspectos de la sociedad, de esos momentos yo sí creo que en esos espacios comunales, espacios de encuentro donde se realizan esos ritos que tienen que ver con esa unión, con esa cohesión, las mujeres tuvieron un papel importante. Y creo que aquí, en el ámbito de Gran Canaria, lo que nos están mostrando también ese tipo de santuarios, y por lo que se ven o se puede contar en el tema de las crónicas, yo creo que también aquí las mujeres tuvieron un papel importante dentro de lo que eran esos ritos que se podían llegar a realizar en los santuarios que tenéis aquí. Gracias. 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 Gracias.